Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hacer un bizcocho a la taza de chocolate saludable y súper rápido. Para hacer nuestro bizcocho necesitaremos dos plátanos, dos huevos, zumo de naranja, un vasito de zumo de naranja, un yogur, tres bebidas de yogur de copos de avena, un poquito de silvape de arroz, tres cucharadas de cacao en polvo, dos dátiles y después un poquito de levadura y una cucharadita de bicarbonato. ¡Empezamos! Bueno, pues esto no tiene más misterio que ir añadiendo los ingredientes en una batidora de vaso o, si no tenéis batidora de vaso, en una batidora normal. Yo como siempre utilizo la Nutribullet porque es que al final es súper cómodo y ensucias muy poco. Pues entonces, pues vamos, vamos allá. Añadimos los dos huevos. Después, cogemos los plátanos y los añadimos al vaso. La verdad es que esto es súper sencillo, ¿sabes? Sobre todo viene muy bien cuando, por ejemplo, pues estos tardes de fin de semana, que se hacen un poquito más largas y, bueno, nos apetece comer algo dulce, pero tampoco queremos tomar algo, pues que tenga azúcar o que esté procesado. Y esto es una manera natural de, más natural y más saludable, pues de comer de vez en cuando, pues algún dulce o algún bizcocho, así nos quitamos un poquito de la cosa. Y sobre todo con ingredientes que no contengan azúcar, naturales y hechos en casa, que es lo más importante. Añadimos el yogur. Y es que esto no tiene más misterio. Hay que mezclar todos los ingredientes. Con el yogur lo que vamos a hacer es coger las medidas de avena, que serían tres. Es un poquito complicado, mirad. Pingaréis un poquito a la mesa. Bueno, una vez que tenemos ya el huevo, el plátano, el yogur y los copos de avena, yo voy a batirlo. ¿Para qué? Para que el huevo, al añadir nuestro ingrediente, sea mucho más fácil. Entonces, conecto. Y vamos. Muy bien, ya hemos mezclado los ingredientes. Que queda una masita muy homogénea. Y seguimos. Ahora vamos a añadir los dos láfiles. Yo los he cogido ya sin hueso, para que sea más cómodo. Entonces, los partimos, los láfiles, también así es una forma también de darle más dulzor al bizcocho, sin la necesidad de añadir azúcar. Ahora voy a añadir tres cucharadas de sirope de arroz. Aunque os podéis hacer una idea que con el plátano, con los láfiles y ya con el propio cacao, al final va a quedar muy dulce. Incluso con el zumo de naranja. Pero bueno, esto es un poco a lo gusto. Si os gustan las cosas muy, muy, muy dulces, pues añadir más sirope de arroz o matátiles, por ejemplo. Ahora vamos con las tres cucharadas de cacao. Tres cucharadas. Eso es, de cacao en huevo. Yo lo he comprado de la casa del granero, pero la que más os guste. Muy bien, ya hemos hecho el cacao puro. Añadimos el zumo de naranja. Un vasito más o menos. Cerramos bien. Y ya se va formando una buena mezcla entre todo. Y lo matimos. Bueno, y esto es todo, espero que os haya gustado mucho la receta, ya veis, súper sencillo de hacer y está buenísimo, así que si os gustan estos vídeos no os olvidéis de darle el like y suscribiros a nuestro canal. Un beso muy fuerte.